Bueno, y el innombrable en esta semana sale a señalar de que le denuncia por el acto reclamado. Se sigue quejando de que lo estamos, hoy sí que, dañando. Ah, por el acto reclamado que porque se presentó un amparo... ¡Ay, Alito! ¡Ay, Alito! Que presentó un amparo porque yo hablo mal de él aquí en El Jaguar. ¿Ustedes creen que entonces me van a acusar de desacato ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no...? Quiere matar al mensajero, imagínese. Sí, y si quiere desgollar a la pobre mensajera, yo nomás digo lo que digo y luego él se enoja. No, él se enoja y ahí se van a quejar. Muy sensible, ¿eh? Sí, todos muy sensibles. Entonces, imagínese, quieren que por desacato me quiten de gobernadora. Entonces, eso es lo que pretende. Hazme el favor. Bueno, esto todavía le cuelga su proceso. No, pero te extraña. Dices, ¿qué hora a los que denunciamos, a los que estamos en contra de la corrupción, ahora son los que tenemos que pagar aquí los enojos? Los que hacen y exhiben a los corruptos son los que quieren castigar. Así es, está un mundo al revés, ¿no? Pero mira, mi amor, pues si me han de colgar mañana, pues que me cuelguen. No, no, no. Yo seguiré diciendo mi verdad y eso es inevitable. No, yo no lo hago ni por odio ni por resentimientos. Siempre digo lo que pienso, lo que creo y que además siento que un gobernante está obligado a, pues, a delatar, a denunciar lo que le parece que es de corrupción, ¿no? Así que, bueno, pero ya es esto de que ya resulta que Alito me denuncia a mí por el acto reclamado. Porque además se oye así, el acto reclamado, bueno, yo como que no entiendo.